Buenas tardes, con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros, sin duda alguna, el dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Comunicaciones y Transportes tiene una gran importancia, ya que la Autopista del Sol es la principal vía de conexión entre el Estado de México, Puebla, Morelos y la Ciudad de México, con varias localidades del Estado de Guerrero. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el costo total de las casetas de la Autopista del Sol subió de 530 a 555 pesos, lo que representa un aumento del 4.8 por ciento. En este sentido, la agenda de competitividad de los destinos turísticos de México señala la necesidad de mejorar esta vía de comunicaciones y bajar sus costos para aumentar la demanda de flujo turístico hacia el destino. De este modo, la Autopista del Sol es una vía que conecta numerosas entidades federativas, lo que las beneficia directamente debido a las ventajas que establece la movilidad y conectividad entre las diferentes regiones de nuestro país. Además, debemos señalar que el turismo se ha convertido en una alternativa real para el desarrollo y la modernización de comunidades, ciudades y regiones enteras. Esto es evidente en muchos destinos en donde existen pocas alternativas productivas, pero cuentan con una gran riqueza en activos culturales y naturales alrededor de la cual se han logrado desarrollar una industria turística como principal vocación económica. Por ello, conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 76 por ciento del Producto Interno Bruto del Estado de Guerrero proviene de las actividades económicas terciarias, donde se incluye el sector turismo o turístico. En 2017, Guerrero fue visitado por más de ocho millones de turistas, tanto del interior del país como extranjeros, lo cual generó gran flujo económico en el estado. Por ello, es importante que las infraestructuras para el sector turístico del estado de Guerrero se intensifiquen a fin de aprovechar al máximo los recursos con los que se cuentan. Hoy debemos considerar el turismo bajo un enfoque y gobernanza más integrado y más sólido en política turística. Por estas razones, considero importante apoyar el presente dictamen, ya que es fundamental implementar las acciones necesarias en materia tarifaria con el objeto de incentivar el uso de las autopistas del Sol en beneficio de la actividad turística del estado de Guerrero. No obstante, lo anterior, vengo a proponerles una propuesta de redacción al resolutivo con el objetivo de abandonar o abonar a un mejor entendimiento. La propuesta es la siguiente. Único, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través del organismo Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicio Conexos Capufe, como Capufe, instrumenten las acciones necesarias que permitan disminuir y estabilizar la tarifa de peaje correspondiente a la autopista del Sol, México-Acapulco. Y por su atención, muchas gracias.